Este año como tenemos la participación del grupo de los cadenes que viene en total beneficio de esta idea, que es una idea de hacer la peña solidaria, es la prueba de fuego, ojalá que salga linda, que la gente nos acompañe y que poder seguir haciéndola todos los años. Como primera medida la idea fue sumarnos todos, como a todas las cooperadoras y cooperativas de las escuelas secundarias, este año se hace con estas dos escuelas, ojalá que salga linda y que el año que viene se puedan seguir sumando y que sirva realmente para los colegios estos. ¿Cómo marcha la venta de entradas? Bien, 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 la gente se va acercando, se va arrimando, los chicos también están vendiendo, mucha gente que va a ir a último momento, como es una peña y es un salón grande, y todo el mundo va a ver bien desde todos los lugares, mucha gente que nos dice, bueno, vamos directamente, así que está todo bastante encaminado, los chicos de la escuela de trabajo están a full armando ahí el escenario, entelando el salón para que quede lindo, para que la gente pueda pasar una linda noche mañana. Además de Los Caldenes, que será el número central, también habrá otros grupos musicales, ¿no? Sí, sí, tenemos la participación de Ulcantum, que es un grupo que viene con Los Caldenes, de acá, bueno, artistas locales, tenemos a Richie Dalmazo con Guillermo Gran Cara, que van a estar cantando también, los grupos de ballet de Pinsen, el grupo de ballet de Andrea Ferruz, Sebastián Barrios también va a estar participando, y bueno, de a todos un poquito hasta la llegada del cierre del broche de oro que es de Los Caldenes. Convocamos a todos que vayan mañana sábado a las 22 al salón del IPET, bueno, va a ser un buen comienzo para dar inicio a un evento que podemos seguir realizando todos los años, y que, bueno, que los convocamos a todos para que ayuden a que podamos generar un nuevo evento para solventar los gastos de las dos escuelas que tanto hace falta. Sin duda es que ustedes han venido trabajando en los últimos tiempos una especie de previa, ¿no?, de lo que será mañana, la noche central, ¿no? Sí, así es, bueno, estamos hace tiempo, ya hace más de un mes, organizando este evento, junto con la Secretaría de Cultura y el IPET, y bueno, vendiendo entradas y organizando todos los preparativos para las peñas de mañana. En forma conjunta con la cooperadora o el grupo de trabajo del IPET 52, ¿no? Así es, sí, trabajamos en forma conjunta y, bueno, también agradecer el apoyo de las personas que hacen posible que podamos hacer esta peña. Suma, tengamos en cuenta que esto es para los chicos, que les está haciendo falta los splits para las aulas, que cuando hace calor sufren calor, cuando hace frío de la misma manera sufren el frío. La intención es que pueda quedar plata para eso en este momento. Así que, bueno, todos los que se quieran sumar, el que quiera apoyar, que quiera ir a la Secretaría de Cultura a comprar entradas o ver a los chicos y comprárselas, o mañana directamente, va a ser una noche linda, divertida, diferente y con un fin solidario, que eso es lo más importante. Gracias por ver el video.